Este canal de aquí está ganando 3.000 dólares al mes haciendo contenido con inteligencia artificial y ganando en torno a los 40.000 dólares al año. Todo esto gracias a mantenerse estable en visualizaciones mensuales con vídeos que ahora mismo voy a mostrar cómo se hacen. El canal se llama Orígenes y son vídeos básicamente sobre psicología, psicología sobre las relaciones, sobre las mujeres, sobre la inteligencia. Entonces, vamos a poner este vídeo por aquí y aquí se está mostrando un anuncio. ¿Qué quiere decir esto? Que el canal está monetizado. Orígenes, psicología y desarrollo personal que no está siendo honesta contigo. Número 3. Pónate en su capacidad para seguir el número 9. Apretón de... Fíjate en cómo son los vídeos. Básicamente son imágenes o vídeos de fondo poniendo letras por encima sobre de lo que se está hablando, básicamente. Entonces, si yo quiero crear un vídeo como este, lo primero que tengo que hacer es... Vamos a crear un título similar y para hacer un guión voy a ir a ChatGPT y le voy a decir... Créame un guión para un vídeo de YouTube sobre... Cómo leer a alguien al instante 5 trucos psicológicos que puedes usar a tu favor. Le doy a Enter y aquí me está poniendo todo el guión. Yo para el ejemplo de este vídeo no lo voy a utilizar todo, simplemente voy a utilizar la primera parte y ya está. Vamos a copiar lenguaje corporal, esto de aquí. Y una vez tengamos el guión y todo listo, lo único que quedaría sería crear el vídeo. Que el vídeo lo vamos a crear también con inteligencia artificial. Con un software que os voy a dejar en el link de la descripción que se llama FlickyEye. FlickyEye es un software que te puede crear vídeos en cuestión de segundos con inteligencia artificial. Para ello aquí vamos a poner el idioma que nosotros queramos que sea el vídeo. No vamos a poner que sea solo audio porque queremos el vídeo. Y voy a poner que sea de psicología. Le doy a entregar. Y ahora me va a pedir que vaya poniendo aquí StartWriting. Correcto. Pues por aquí lo tendríamos. Voy a dividir esto y lo voy a poner en dos partes. Es decir, voy a crear aquí un nuevo visual, una nueva escena y voy a copiar el otro texto. Básicamente aquí tendríamos que poner una imagen relacionada con lo que se va hablando. O también podemos poner Autopic. Que es que se ponga automático y que el software lo haga todo automático. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí Autopic también, pongo Autopic y aquí que me lo genere también. Aquí también. Y para que nos lo ponga en el tamaño de YouTube tendríamos que poner aquí en Settings, poner Landscape 16.9, darle a Save, le damos a Guardar y ya se nos pondría tal que así. Después, si nosotros queremos añadir, por ejemplo, el texto, si nosotros queremos añadir el texto a este vídeo, pues elegiríamos aquí el fondo de letra que nosotros queramos. Por ejemplo, esta. Después le daría Medium. Le doy al color de texto en negro. Le doy a Aplicar. Y vamos a ver cómo queda. Lenguaje corporal. Aquí, como lo he puesto el texto en negro, no se va a ver. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en blanco para que se pueda ver. Y el fondo, así, en transparente. Sí, así lo vamos a dejar. A Aplay, le doy a Aplicar. Y vamos a verlo. El lenguaje corporal es una de las formas más poderosas de entender lo que alguien piensa. Los gestos, posturas y expresiones faciales pueden revelar mucho más de lo que las palabras pueden decir. Te mostraremos cómo interpretar los gestos más comunes, cómo cruzar los brazos, tocarse la nariz o mantener el contacto visual para descubrir las emociones. Y como podéis ver, así mismo como se ha puesto el texto, también se ha creado una voz de fondo que se llama Abril, esta voz de fondo. Pero podemos cambiarla aquí a cualquiera de estas de aquí. Yo puedo ir probando en cualquiera de estas. Por ejemplo, Enrique. Ignacio. Teo. Voy a seleccionar este. Y Enrique quiero que se ponga en todo. Entonces, como podéis ver, se me ha aplicado. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una de las formas más poderosas. Aquí tenemos unos 10 segundos de vídeo. 20. Aquí otros 20. Serían 21 segundos de vídeo en total. Entonces. No, perdón. 24 segundos. Una vez tengamos nuestro vídeo completado, no he puesto todo. Ya que si no, sería un vídeo más largo. Pero, básicamente, es venir a ChatGPT e ir copiando lo que nos acaba de poner el guión de ChatGPT en Flicky. Iremos añadiendo escenas por aquí. Añadimos el texto y le daremos a Autopic o elegir nosotros el mismo vídeo que nosotros queramos. Por ejemplo, emociones. Emociones. Y nos sale por aquí, vídeos sobre emociones. Le daríamos a cualquiera de estos y ya está. Básicamente, así de fácil, tendríamos un vídeo con inteligencia artificial creado en cuestión de minutos.